... What? O sea, esto no lo estarán viendo ustedes, pero yo después de... ...esta partida la voy a subir por si acaso, o sea... What the fuck? A ver, no, por creerme el mejor, pero... ...creo que metan este skin, por favor. Creo que la van a... la van a... ...escuché por ahí que la van a meterla por lo de Twitch. Mmm... O sea... ...me estarán escuchando diferente tal vez... ...su madre. Creo que los hueones que mate... ...a uno... ...uno, creo que... ...tenía una llama. Ah, sí, creo que el que mate recién. What? Pero si yo había pescado las... ...Penduskis, eh? Listo, muchas gracias, guacho. Listo. Listo, siento ya lo voy a decir. Súper bien, ¿no? Bueno, el C4. Madre mía. El C4, eh? Madre mía. Mmm... ...mira que me dejaba... ...un... ...vale, pero el bala me sirve, eh? Uy, hombre. ¡Hombre! 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 ¡Chaval! ¡Chavalín! Eh... Estoy... ...estoy haciendo un reto. Bueno... ...por mi mente... ...estoy haciendo un reto. Que era por cada kick que haga... ...bueno, que esto ya no... ...no es... ...no es nuevo. No es como que... ¡Oh! 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 ¡Oh, granada! No es como que... ¡Oh! Algo nuevo, sino... ...es que... ...tengo que hacer... ¡Pah! ¡Dos! ¡Tres! ¡Cuatro! ¡Listo! Eso es que... ...por cada baja que me haga... ...tengo que bailar, eh? WTF, bro. ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! ¡Ay, yo! Cuando está matando a un goleón... ...dijo... ...GG, listo. Perdí. Cuatro bajas... ...en un momento. No sé qué... ...intente hacer ahí, pero... ...bueno. Igual, si llegas a... ...el video... ...bueno, que... ...needito subir un video... ...porque ya mucho directo... ...como que a la gente... ...no le está gustando. Ehm... Ehm... ...no sé qué titulo podré poner. Bueno, si te está gustando el video... ...bueno, creo que no, pero... ...espero que te esté gustando... ...por favor, dale like... ...y espero que se esté escuchando mi voz... ...porque si no... ...estaré hablando como... ...un weón... ...ignorante, estúpido... ...todo el rato... ...todo el rato... ...todo saque un rato... ...que... ...igual... ...he visto mis videos... ...y me he escuchado hablar... ...y como que... ...lo que hablo... ...no me lo... ...no lo logro entender bien... ...así que voy a intentar subir el video... ...el volumen de aquí... ...listo guacho... ...no está muy fuerte, está muy fuerte... ...está muy fuerte, está muy fuerte... ...baja que... ...exacto... ...en todo caso... ...de las cuatro baja... ...van a tener la repetición... ...en esta partida... ...bueno en este video... ...querque cuando me dicen las cuatro baja chaval... ...dije, no, esto hay que subirlo... ...si... ¡Oh, sí! ¡Muerto! Miren, también las tacitas son nuevas Así que lo que me encantaría encontrar son manzanas ¡Oh, más granadas de impulso! Ahí sí, ahí sí, tucha Ya dan tres, espérate, me voy a esconder aquí ¡Mmm! ¡Qué ando! 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 Vale ¡Tah! ¡Muchito madre, qué bien! Globo Globo, pero me da miedo a ir por él Por el farium Para el fucking globo Ahora tengo lancera, o sea... What the fuck Globito Globo, globo Vale, algún fucking roto me estará campeando No, esto es mi patacita No, esto es mi patacita What the fuck No Bueno ya No importa What the fuck La jugué muy mal Si no lo hizo Super bien No GG Ay Dios mío Ya Bueno A lo que iba La repetición Lo que estaba diciendo Mucho rato Aquí la repetición Aquí está Confirma De aquí me quedaré callado Para que lo escuchen bien Bueno Se escuchará Sonido de afuera Tal vez Pero bueno Me intentaré quedarlo callado Quedar callado Lo más posible Aquí Al menos por aquí Si me voy a dejarlo por aquí Por dios, Milton Ahí, la fallé como un imbécil Perdón por el ruido que hice, acabo de... Eh, ahí está, aquí Aquí ya va No me acuerdo cuando Ya, hay que abrir el cofre Vamos por parte Escalera De aquí me maté a uno Aquí me costó Ya, uno Aquí me quedaban como 20 balas Sí, 20 balas Eh, dos bajas Bueno, no será la gran cosa Pero bueno, a mí me gustó Aquí veo otro Tres bajas Aquí escucho paso Y me voy arriba en la escalera Tomo las balas Y me voy a la escalera Y aquí me agacho Porque me están disparando a mí Y... Ah, aquí veo en la construcción Que se está armando recién Y tiro una... Explosion No, no, no Y aquí lo matan Ahora he sido cinco bajas Si no lo... O sea, si... Aquí este Aquí casi me matan Aquí lo maté Y aquí Aquí tomo su material Y aquí eran caletas O sea, casi todos los materiales Que vieron Desde que me puse a grabar Fue... Fue eso Y aquí paré Porque me puse a grabar Y eso fue todo Y desde aquí fueron los que empezaron a ver Y... Muchísimas, espero que les haya gustado la partida Aunque igual la ha caído al final Por favor, no olviden suscribirse Darle like Compartir En el grupo de Whatsapp Facebook Instagram Twitter Tumblr Todas esas mierdas que ocupan ahora O si lo ocupan Y... Hasta la próxima Chau